Además, hecho por peruanos. Ahora tenemos una entrevista muy importante. Atención a todos en casa porque el verano es un tema también en el cual se presenta muchísimo la conjuntivitis. ¿Cómo diferenciarla además de la conjuntivitis o de las alergias que se vienen presentando? Estamos ya con los expertos, con el doctor Ronnie Palomino, director de Alerjo Salud. Buenas, gracias por la invitación. Sí, la conjuntivitis hoy en día por las piscinas, el verano, se presenta mucho. Es una inflamación del tejido conjuntival. Cuando es bacteriana se produce dos, tres días, muchas veces dolor o mucha picazón. Y eso, doctor, porque muchas veces cuando uno le da alergia, muchas personas parientes que tenemos que sufren de rinitis tienen esto de los ojos enrojecidos que amanecen así. ¿Cómo la diferencio? ¿Qué síntomas se presentan? La alergia es algo que se presenta constantemente. O sea, me da todas las semanas, cada 15 días, pero lo llevo ya 6 meses, 7 meses presentándolo. Una conjuntivitis bacteriana viene un poco con dolor, bastante lagrimeo, viene y se va. Puede venir muy poco tiempo y rápidamente. En la alergia ya viene a ser un problema que es conjunto. Se presenta problemas nasales, viene el ojo, me puede doler el oído. Va extrapolando diferentes conjuntos, signos y síntomas. En el caso de la conjuntivitis, entonces, el primer síntoma que me debe alertar, ¿cuál es? Es la picazón del ojo, no el ojo rojo. Se comienza a poner y frecuentemente, o en la noche, o en la mañana, o de repente no entiendo en contacto con el viento, o un olor, o un perfume, o un polvo, e inmediatamente comienza, por los ácaros de polvo, a comenzar a picar. ¿Se presentan secreciones también? Sí, secreciones, picazón en el ojo, irritación, y esto se repite constantemente. Es usual que una persona que tenga rinitis alérgica, haga rinoconjuntivitis alérgica, ¿no? O las personas que tienen asma también hagan la conjuntivitis. Ahora, ¿cómo además puedo prevenirla? Porque en verano, usualmente, doctor, no sé si me puede aclarar ese tema, se presenta mucho más, ¿no? Sí, por las piscinas, más que todo, ¿no? Y ahora, aún más aún, por el polvo, y también se presenta más aún en personas que han sido post-COVID. Por el COVID, lo deja un poco más hipersensibles, ¿no? El diagnóstico conjuntivitis es un diagnóstico clínico, ¿no? Viendo, el médico lo puede hacer. Ya si el paciente, esto se repite constantemente, y quiero hacerlo más a fondo, tiene que hacer una prueba de prictes, que es una prueba cutánea de hipersensibilidad inmediata, que son unas gotitas en la cara anterior, en el brazo, y podemos identificar por qué esto está sucediendo en cada momento, en cada rato, y por qué viene asociado a otros síntomas. Encontrando el origen, se puede hacer un tratamiento especializado de inmunización, con gotas que se llaman vacunas de alergia, y se puede inmunizar. Ahora, ¿es contagiosa la conjuntivitis? No, no, la conjuntivitis, en el caso de la alérgica, es una condición genética del cuerpo que viene acompañada de rinitis o de asma o de alguna dermatitis atópica. La piel, nariz o bronquios puede ser una alergia que va acompañando ese nivel. Pero en el tema de la conjuntivitis bacteriana. Ah, no, eso es un contagio. ¿Y si es contagiosa? Sí, no es contagioso por el esquema de haber tocado cosas, pero de contagio, contagio muy poco. ¿Qué medidas debe tomar una persona que tiene en casa a alguien que tiene conjuntivitis bacteriana? La medida principal, si esto se repite constantemente, es primero atacar lo que es diferenciar, si es alérgica o bacteriana. Si se repite constantemente por más de dos meses, y esto ya es algo que ya dificulta la vida normal, porque la alergia limita, hay que hacer pruebas de alergia e inmediatamente tratarla con tratamientos especializados. En el caso de nosotros en AleroSalud, hacemos tratamientos hiposensibilizantes de alergia con vacunas. Ya si es muy fuerte y quiere un tratamiento más rápido, habría que ir al oftalmólogo y él lo controla inmediatamente y ya viene para nosotros para hacer un tratamiento de fondo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo contactamos? Nos contactan en AlergoSalud, tenemos el Facebook, tenemos el WhatsApp, que es el 922-032-906 y cualquier orientación e indicación, encantados de poderlos recibir. Perfecto, gracias, doctor. Hablábamos con el doctor Ronnie Palomino, director de AlergoSalud. Y ahora vamos con lo anunciado.